Hay un mensaje recorriendo las redes sociales que nos dice que el virus puede flotar, puede viajar en el aire. ¿Es posible esto, doctor? Buenos días. A ver, esto creo que debemos tener sumamente claro. ¿Por qué debemos tener sumamente claro? A ver, vamos a hacer una idea. No sé si nos pueden ayudar aquí. Tenemos dos tipos de virus, de hecho de una manera didáctica. Si ustedes pueden ver aquí, este virus, si ustedes ven, es un virus pequeñito. Puede ser el virus del sarampión, este que está aquí. En cambio, este es un virus pesado. Vean la diferencia entre estos dos virus. Este es del coronavirus y este es el virus del sarampión. Es pesado, por ende, va a caer al piso. Y hagamos un ejemplo. Cuando usted normalmente habla y está hablando y dice foco o dice algo así, se ha visto que las gotitas de saliva pueden llegar más o menos a una distancia así, larga. Casi 12 metros, 12 metros, ¿sí? Pero el virus del sarampión, como es más livianito, puede llegar más o menos hasta 10 metros. Sí, 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 dos. En cambio, el virus del coronavirus pasa algo interesante. Llega más o menos a un metro 20 o más o menos llega a un metro 80. Por eso se dice que usted se mantenga separado de una persona por lo menos dos metros. Porque el coronavirus es un virus pesado que va a hacer esto. Va a caer. El momento que cae, el problema es que usted tope aquí y se mete en la cara. No entra el virus por la ventana, no entra el virus porque está flotando en el aire. Inmediatamente cae el virus y ahí viene el problema. Si usted está caminando y pisa, eso sí hay que tomar en cuenta. Entonces, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si usted llega a su casa, sáquese los zapatos antes de entrar a la casa, vaya directamente al baño, lávese las manos, sáquese la ropa, sobre todo para personas que han estado en contacto con personas sospechosas. Se saca la ropa en el baño, se baña y sale con nueva ropa. Y esa ropa tiene que ser en una funda llevada. Ahora, la pregunta es cómo lavo la ropa. Y eso vamos a ver más adelante porque hay cosas muy interesantes nuevas. Un detalle importante también aquí es que ahora existen pacientes asintomáticos no diagnosticados. Quiere decir personas que fueron infectadas pero no fueron afectadas. Son dos cosas diferentes, infectado y afectado. Son personas jóvenes que tienen el virus, que no tienen signos, que no tienen síntomas y andan caminando por ahí. Por eso, la mejor opción en este caso es que usted se quede en su casa. Quédese en su casa. Todavía en Guayaquil hay gente, ayer a las 4 de la tarde en el puente, todo el mundo ahí como si fuera normal, en la costa jugando fútbol. Y no es así. Si ustedes ven los casos en donde menos obediencia hay, más sube el índice de casos. Ahora, otra cosa que me han preguntado, doctor, ¿qué es esto de portadores o que ya tenemos un contagio comunitario? A ver, el primer contagio que tuvimos es una señora que vino de España. Vino de España, ¿no es cierto? Y como vino de España, esta señora contagió a otras personas, pero vino el virus de afuera y contagió a personas de aquí. ¿Qué es el contagio comunitario? Es decir, que ya no viene nadie de afuera, sino que uno de aquí de la ciudad, propio de aquí autóctono, de aquí de Ecuador, me contagia a otro ecuatoriano. Y ahí sí las cosas se ponen serias. Ahí sí las cosas se ponen serias. Tenemos que lograr que en muchas partes del país no exista contagio comunitario. Es decir, de uno de aquí con uno de aquí. Y por último, mascarillas. Las mascarillas, la parte blanca, en el caso de que usted tome en cuenta que está con algún problema, hacia adentro. Si usted va a atender específicamente un paciente que tiene coronavirus o está sospechoso, póngase esto. Si ya se moja, deja de funcionar correctamente. Y si el virus no está flotando en el espacio, en la calle, ¿para qué se pone la mascarilla? La mascarilla da una falsa percepción de cuidado. Hay que lavarse bien las manos, evitarse tocar la cara y si está en contacto con personas que tienen coronavirus. Si usted está con eso, póngase la parte blanca hacia adentro y evite contagio del coronavirus. La importancia del lavado de manos. Y esto creo que es muy didáctico y muy clave tener en la mente. A ver, vamos a poner el famoso coronavirus, ¿sí? Si ustedes ven, es un virus pesado y tiene algunas cosas interesantes. Este es el material genético que mete a la célula pulmonar para producir más virus. Luego nosotros tenemos unos spike, que son un tipo de ganchos. Estos spike son como, no sé si podemos ver aquí, son como las llaves. No sé si ustedes ven los spike, son estas cositas que están aquí. Son las llaves que abren la puerta para meterse a la célula. Estos ganchitos que están acá, son los spike que se llaman. Vamos a ver acá. Entonces tenemos el material genético y pueden ver una cosa amarilla que es una envoltura de grasa. Es la cápsula, es una envoltura de grasa que tiene. Ahora, lo interesante de esto es que cuando nosotros utilizamos algo tan simple como esto que está aquí, el jabón, inclusive mucho mejor que el desinfectante de alcohol. Por eso hemos dicho, no reemplaza el alcohol al lavado de manos nunca. Cuando usted abre o ve en el microscopio o ve en la parte química la molécula del jabón, tiene una parte liposoluble que es la mayor que se mezcla con el agua cuando nos lavamos las manos y tiene una colita la molécula que es hidrosoluble, perdón, la que se mezcla con el agua y la liposoluble es la que se mezcla con la grasa. Ahora, sorprendentemente, el jabón, el jabón hace dos cosas al virus que es su peor enemigo. ¿Qué es lo que le hace? Primero coge, no sé si vamos otra vez a mostrar, vemos la llavecita, estas patitas son las llavecitas, lo que vemos aquí, estas patitas. El jabón lo que hace es esto, le deja sin patas, primerito. Y luego, ¿saben lo que le hace? Como vemos aquí tenemos una cápsula en el virus que es grasosa, le hace esto. Y le desarmó el virus. El jabón. En otras palabras, si este virus me cayó en la ropa y lavo con jabón, perfecto. Si este virus está en mis manos y lavo con jabón, el jabón le parte las llaves, le parte la parte grasa del virus. Es decir, daña los spike, que es donde se engancha el virus, rompe esta molécula que ustedes ven o esta cápsula de grasa, el jabón. Ahora, hay unos virus, este es un virus que tiene la capacidad de quedarse 15 días en el cuerpo y se va. Y cuando se va, cuando se queda en el cuerpo, nosotros peleamos con el virus. Si logramos pelear bien, el virus se va y más o menos en 14 días nos dejó anticuerpos. Pero hay unos virus que no se van. Hay unos virus que se quedan, como el virus del SIDA, como el virus del herpes. Hay gente que dice, es que alguien me contagió el herpes que me dio aquí en la piel. No le contagió, salió de su cuerpo. El virus del SIDA, si ya entró a su cuerpo, se queda toda la vida. O sea, estos virus, en cambio, se quedan 14 días. Ahora, hay algo interesante. Mucha gente me dice, pero doctor, ¿por qué es en cuarentena si es mejor quincena? La cuarentena fue hace muchos años cuando fue la peste bubónica. El vacilo de Jersey, que se llama este vacilo, más o menos se iba del cuerpo en 39 días. Por eso en aquellos tiempos le llamaron cuarentena. En cambio, este virus que estamos viendo, más o menos en 12 días, se va. En 12 días se va. Eso quiere decir que por eso nos están diciendo 15 días. Ahora, hay que tomar en cuenta, y vuelvo a insistir, que hay personas que les llaman los PAN. Así se están llamando ahora. Pacientes asintomáticos no diagnosticados. Quédese en su casa, porque puede ser un niño este. A los niños no les lleve a la farmacia. A los niños no les lleva a comprar el PAN. Una sola persona. En mi casa, el que está saliendo soy yo. No, mi gente está en mi casa, mis hijos y mi esposa están en mi casa. Yo estoy saliendo a comprar el PAN, yo estoy saliendo a hacer las compras. Y yo tengo un grupo, y en el país hay un grupo que se llaman conquistadores. Los conquistadores son tipo Boy Scout, que son muchachos que aprenden a cómo manejarse dentro de la comunidad en este tiempo. Muchachos, si ustedes me están escuchando, hoy es el momento de no utilizar tanta agua. Estamos en campamento, chicos. Quiere decir, cuando uno va a un campamento de estos, uno sabe que no se va a bañar todo el tiempo. Sabe que tiene que ponerse la misma ropa. Y en mi casa, estoy en campamento, les digo a mis hijos. Sí, utilizando la menos cantidad de agua posible, no es que salgo a lavar el carro, limpio el parque, la menos cantidad de agua posible porque estamos en emergencia. Estas cosas debemos saber para tener muy en cuenta que el jabón es la magia. Y el alcohol puede apoyar, pero no reemplazar nunca el jabón. A ver, después de la cuarentena lo que va a suceder es que el virus ya le dimos la bienvenida, se queda con nosotros como la influenza. Va a haber personas que van a tener el coronavirus, como cuando tenemos gripe. Has visto que a veces un compañero de trabajo está, no, no vino al trabajo, pero tuvo un trancazo terrible, que no sé qué. Vendrá la vacuna, hay gente que tendrá más gripe o influenza por el coronavirus. Hay gente que tendrá más o menos problemas, pero el virus vino para quedarse y tenemos que aprender a convivir con el virus. Se quede entrando nosotros. Exacto, ojalá la vacuna salga lo más pronto posible para que... Es igual que la influenza, la vacuna, cada año vendrá una vacuna diferente, el virus muta. Tengo entendido que cuando el virus muta como que pierde más fuerza, pero obviamente viene un nuevo virus que no tiene anticuerpos del cuerpo, te va a dar un trancazo y así vamos a vivir como la influenza. En resumen, las medidas de higiene para siempre. Para siempre, exacto. El virus se queda, las medidas de higiene se quedan para siempre. Esto es un eterno. Y eso es bueno porque los virus nos están enseñando lo que a veces los padres lograron enseñarnos y que nos quede como disciplina a nuestra ciudad, a nuestro país.